Ya se hizo competencia entre los mejores jugadores del mundo, no solo ver quién es el mejor en el fútbol, sino también de verle al fisco y tener problemas con eso de los impuestos. Primero Messi se mete en problemas, ahora Cristiano Ronaldo debía 15 millones de dólares. De euros. De euros, perdón, sí. Y ahí lo tienen ya arreglando cualquier tipo de problemas. Sí, que todavía no está comprobado, ¿no? Y creo que lo han negado, pero está en estos problemas, ¿no? Tienen toda la responsabilidad de todos modos, ¿eh? Entre él y Messi, pero... No, a ver, bueno, y no nada más, ¿no? Porque podemos mencionar a otros jugadores, ¿no? Neymar ha estado también envuelto en problemas. En problemas, claro. Y varios más. Lo cual es una pena ver, no quiere decir que sea culpable CR7. Lo de Messi, sí, él fue declarado culpable. Y siguen sus problemas, ¿no? Pero él fue declarado culpable, ¿no? Y fue grotesco, ¿no? Yo recuerdo que de repente lo declaran culpable. Y a los dos ya lo ves en un yate. Como si nada, claro. Como si nada. Es que sí, la verdad, los futbolistas son tratados como si fueran personas diferentes. O sea, ¿por qué? Y esto pasa mucho en España y en muchas partes, ¿eh? Pero estamos hablando de España. Esto tú lo hace... O sea, esto lo hace una persona que no sea famosa en España. Claro, y es una historia distinta. No, 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 y te vas al tanque, ¿no? No necesariamente, porque también, chécate, pagan unas multas de seis millones de euros con la mano en la cintura y les ha de pesar. No, pero aún así, ¿no? Aún así, o sea, no, no, nada más, no, o sea, no quiere decir que libres la cárcel siempre por pagar una multa. Una multa, sí. No, sino, ¿cuántos millonarios no han caído en la cárcel, no? Ja. Bueno. Este, no, pero es una vergüenza. Yo entiendo que luego ellos no son, digamos, los que actúan con dolo de defraudar al fisco. Normalmente tendrán un contador, o tienen contadores, que ellos se encargan de distribuir la lana, ¿no? Pero sí ellos pueden dar la indicación precisamente de, a ver, un momento, vamos a pagar todo lo que se tenga que pagar, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a pagar todo lo que se tenga que pagar. Es que imagínate, si estas personas que ganan millones y millones de euros, que tienen no nada más su futuro, sino el de sus hijos, el de sus nietos, el de sus tatarabiertos, solucionado, no va a tener nunca un problema económico en su vida. Y si ellos se ponen ahí de cuentachiles, ¿no? Para pagar los impuestos, ¿qué le esperan los demás? No, para mí la verdad es una, de veras, es una auténtica vergüenza, es una imagen que... ¿Qué pues? ¿Ya lo hicieron? Sí, no, está mal. Es que de veras. Los dos los pusiste de ratoncitos. Pero te digo, ellos, no pasa nada con ellos, porque ellos son ciudadanos de primera. Así les dicen ya. Por supuesto. Yo no creo que sean tan ciudadanos de primera, yo creo más es como en el viejo oeste, ya andan como vaqueros. Ah, caray. Ellos mismos tienen que ser responsables y poner orden con sus contadores. Sí, claro. Es decir, mira, ya me estoy diciendo que los andan buscando por ahí, los bandidos. Los bandidos. Pero ahí falta la recompensa. La recompensa. La recompensa. La recompensa. ¿Y es guinos o muertos? Unos boletos de partidos. Para el clásico, para el clásico este que van a dar en Miami. Están caros los boletos. Están carísimos. Carísimos. Que yo no entiendo por qué demonios. El que no vale nada. No, no, no. A ver, ¿por qué demonios te vas a gastar? ¿En cuánto están los boletos? No, había de 15 mil dólares. Pero imagínate nada más. O sea, ¿por qué demonios si tú dices en Miami? Te vas a comprar un boleto de 15 mil dólares. Para ir a ver un partido amistoso, en el que van a pelotear nada más. Si con eso te puedes pagar un viaje, pero de súper lujo, va a ir a ver el clásico en el Camp Nou. Claro. O en el Bernabéu. Pero es Miami, nunca ha pasado eso. ¡Hombre! ¿Qué Miami? Aparte son los impuestos. Es el problema del dinero que no pagaron en impuestos. Hay que pagar los impuestos. Saludos a todos. Bien conectados.